Que tranza, que tranza Nacita que su compa de playdermx Es sábado de Un video por ahí Canciones del Divo de Juárez Tú sabes, que hay que cantar de todo, ¿no? No, yo no sé Cuando ando bien tumbado Me pongo a cantar las de Laura Pausini Y pues también Un poco de Ana Gabriel Ya no me suena ni el teléfono Oye, ¿y qué vamos a hacer? Street Fighter 2 Pues hay que darle lo que sea ¿Qué me cuentas de Street Fighter 2? ¿De qué se acuerda? ¿De qué recuerdo se le viene a la mente Cuando mira un clásico como estos? Pues me acuerdo que era bien cabrón, Petroche Lo único que me acuerdo O sea, despedazaba todo Con Kendo, ¿sabes? Que es mi favorito Con una moneda de esas que usted sacaba De las fichas de los cuadros Esa pinche es moneda Era de 50 centavos De los cuadros del medidor de la luz Que hay con un milito, ¿no? En la tienda Fíjate que no En maquinita creo que no fue Street Fighter, Petroche Yo en maquinita Yo me acuerdo que jugaba el de Kung Fu El de 1945 ¿Es 1800 o 1900? 1900 1945 45, ¿ah? De las nancitas Ese Y pues varios Llegué a jugar los de King of Fire Pero pues para eso Era bien pinche malo, ¿no? Vamos a hablar No tan malo como el de Israel, ¿no? No, no, no ¿A usted qué le pasa? ¿Cómo le pondríamos aquí? No, mi hermano el de Israel Para no decir su pido Tenemos que... No, no, no Mi hermano la verdad es que es un experto En el videojuego En cuanto peleas Me pone una recia Killer Instinct, Fatal Fury Street Fighter Mortal Kombat Lo que usted le ponga Es un experto la verdad No hay nada que hacer contra él Pues luego hay que traerlo aquí Para que nos demuestre No, no, no Usted va a llorar ¿Usted quiere jugar? ¿O qué es lo que está pasando? Yo creo que es una lección, ¿no? ¿Sabes, no? Esas lecciones de... Tempradóricas Como la creación cuando Unita yo al guile, ¿no? Hacía algo medio fácil No, pues que la pinche chueli Pues pataditas No, no, no Algo sencillo Nomás que es que aplicar Lo pendejo al botón Pataditas Y lo único que miro Yo no miro nada de acción Nada de estrategia Ah, bueno Entonces si usted está diciendo eso ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer Vamos a ponerle Algo de estrategia Para que la gente vea Que realmente Que haga nivel Que se guache A nivel como el de mi hermano Mi hermano juega en Hyper Vamos a verlo Le ponemos todas las estrellitas Observe, nada más Lo ponemos lo más complicado Hasta el top del 4 Y luego, pues agarramos A la misma chunli otra vez Sí, pues algo bueno O sea, por favor Yo no soy mi hermano Dictas drogas Malditas drogas El libro de usar todos los monos Usa a la chunli Al ken Al zagat Al miservizo Al dalc Con todos los pasos Y en perfil Al megaman Mi hermano es un experto En el Smash Brothers Pero un día lo vamos a invitar Para que vea nada más El tipo de juego Que le va a dar Como un gameplay perfecto Eso vamos a tener que traerlo aquí Que lo llevamos a las competencias ¿No? Así es Además Vemos que la pinche blanca Le está poniendo una pinche potiza Nada de eso Observe como ya Como está cayendo Como auténtica bestia De Enemigo de la mosca La película de la mosca De los noventas No me acuerdo No, pues que usted Usted no miraba películas de esas Enemigo de la mosca Tan loco Pues no era nadie ¿Cómo no? Pues no Nomás ese mismo experimentó Con el mismo ¿Usted no miró la mosca 2 ¿O qué? La mosca 2 Hubo dos películas La verdad que no me acuerdo De la mosca 2 Pero sí me acuerdo De la mosca Pero pues aquí la gente Pues no va a saber Ni qué chingados es la mosca ¿No? Y de ahí ya Ya ha muerto la blanca Ya se acabó Nada para que vea usted El tipo de rivalidad Tan escueta Todos saben que Pues lo único que vimos Fue pataditas ¿No? Y soy la mujer Dice ahí Dice Chungi Soy la mujer más fuerte del mundo Es predecible O sea Es predecible Tu táctica Pataditas De lo pendejo Y pues más pataditas ¿No? No, no, no Pregúnteme mi hermano Ya se la sabe Pataditas arriba Pataditas al pendejo Ya se la sabe Y aún así Me gana en Perfe No, eso es un prevenso No, nada más Y las pataditas Aquí Pataditas allá Siento feo Tener que ganarle al Gil Es uno de mis dos personales Favoritos junto con Chungi Pero pues hay que hacerlo Y el Perfe ¿Qué le parece Perfe? No vemos ni poder De la Chungi No vemos nada Ni los poderes O sea Puro pinches pataditas Aquí ya Diestra y siniestra Parece pinche Maza Rodríguez Dando patadas A toda la selección mexicana Pues imagínese Un mega trefe Como esos que es de la América Desde que se le dio Chivas Y se vino el PSV en Doven Ya se hizo un auténtico jugador De tronco Ya no es nada Troncoso, ¿no? Pues a veces A Chabelo se lo puede llevar A Chabelo Usted sabe que por ahí Tiene la monería troncoso A ver si no se lo lleva Como más puto oficial Fíjate que yo no vi Chabelo Nunca vi pinche infancia La neta, güey Es que yo estoy seguro Que tú viste Chabelo ¿Por qué canal lo mirabas tú, güey? Pues por el canal de las estrellas Yo no tenía puto canal De las estrellas, Petrucho No, pues es que usted Nunca ha tenido cable No, güey Y ahí en la antena de aire Era puro pinche Me acuerdo que era el canal El canal local, ¿sabes? ¿No? El canal 12 Y no pasaba ni una pinche caricatura buena Y es más Ustedes miraban nomadas de Hegel Hasta cuando ya Cuando te veas Tecabreoso Al aire así Fue cuando ya Empezamos a ver otras cosas, ¿no? Pues imagínese Cuando Coruscule fue campeón La última vez fue eso No, pues Eso fue milenio, ¿no? No, no Fue hace 15 años Bueno, vemos que Mi personaje favorito Pues te puso Una pinche putiza épica ¿A poco a usted le gusta el Ken? A usted A huevos Es el que pinche Ken Usted fantasea con ser Barbie, entonces Rubio Guapo Y con el trajecito acá De marinerito Imagínatelo, Petrucho Yo pensé que ya se venía De One Direction Y usted está No, man, no Es, tú sabes, ¿no? Que río Ni que la chingada Ken es Es la sensación Ah, la sensación No, no, usted con sus cosas Por Dios Ya me vinieron con sus homosexualidades Pues nomás Imagínate, Petrucho Mira, de puro pinche sapo Ahí está Pataditas a huevos Qué huevo, eh Lo único que miro Pataditas a ti A mí nomás me gana mi hermano Porque nomás mi hermano Me puede ganar No una máquina ya Computalizada Que no tiene ni inteligencia Por Dios A ver, ¿qué? Según, tercer episodio Vamos a ver qué pedo Tercer episodio, ya Por favor Se acerca al King Con sus mágicos Trucos, nada más Yo no sabía Qué es otra cosa ¿En qué le puse En fácil, no? No, no, le puse en Hyper Nivel 4 No, no hay Hyper aquí, compa Es Turbo Cómo no, es Hyper 2 Hyper ni que fuera el de Sega Petrucho Tu hermano va a ver esto Él te ha dado una cátedra De tantos años Que te ha dado su cátedra Y va a decir Pero cómo, o sea La máquina La máquina El segundo personaje O tercer personaje Pues una putza épica A ver, usted inténtelo Inténtelo, inténtelo Cambia Si quiere personaje Te voy a enseñar Lo que haces Ya vamos a dar la oportunidad Lo que es capaz de ser Con cosas, por Dios ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién contra qué? Bueno Pues que no hay más No, usted ya está hablando De Peralta Ay Dios mío Me exito Bueno, aquí ¿Cómo es la patada? Usted es un depravado Por Dios ¿Cómo que le puede pasar Ese tipo de cosas De sentimientos Con personajes De 16 bits? La máquina técnica Ya sabes Todos Son todos los poderes Ah, sí Puto Ah, no mames ¿Ya ves? ¿Es lo que querías? Mira nomás Petruchy ¿Eh? Un saludo Usando todos los poderes épicos De Ken Hayabusa Y O sea, no hay más El padre del Ninja Gaiden A huevo Un saludo para mi hermano De seguro se está riendo Con este video Él es un experto A él no llega Ni siquiera A quitar Nadie le quita La mena de quitar De la barra Y observe cómo juega El Nadie Se debe estar burlando En este momento No seas un mamón Pinche Ken 2 Ken 2 ¡Órale Padrero! Ahí está Ahí la Petruchy Guacha nomás Ahí está su monito De la barra ¡Ginga! ¡Madre! Es que ese güey Es como un cyborg La neta Hay que aceptar la realidad Yo traigo el Ken original Porque El trajecito Se me hacha más sexy ¿No? Está más ajustado A usted le gusta Color morado Como usted se cree Barney Entonces Aquí le ponemos Una putiza Ya me di cuenta Que le gustan Las tramas Como de caricaturas Medio gringas De acá Medio extrañas Primero con Barbie Luego con Barney O sea Todo empieza con B Y se acaba con I No solo para Lirra Seguro Usted está mirando En este video repetido Estar cagando la risa Diciendo a estos güeyes Que pinches imitaciones Intentos bastardos De jugadores Por aquí te enseñamos ¿No? Que es capaz de ser Ken No, mi hermano Pues ya le hubiera pasado Ya estuviera con el Balrog Ya se está riendo ahorita Se está retorciendo de la risa Con ese tipo de jugadas Tan extrañas Tan maléficas Ya estuviera peleando Con Milena Y la chingada No, Milena Es de Mortal Kombat ¿Y usted de qué me está hablando? Por favor Milena es de Mortal Kombat Por Dios Ahora vamos a salir Con que sale Terry Bogart Ese es del Battle Fury Pues una mezcla De Capcom Contra SNK Pero Milena Pero la Milena Es de Midway Luego te voy a demostrar Un juego que se llama Mugen Donde sale hasta Homero Simpson Peleando con No, ahí sale hasta Roma Sergio Andrade Y el Fabi Luchis Así que ya Imagínate No, ahí sale hasta Roma Maldona Irá nomás Irá nomás No, no, no Fase el respeto A mi Chun-Li Por favor Ojalá que te mate Ojalá que te mate Para que te ponga la lección Me puso una putiza Entonces es normal Es la Chun-Li Ah, bitch Culera Y ahora resulta que Chun-Li Es más experta En aventar Hadoukens Que usted No le da vergüenza Por Dios Que le culera Usa la técnica Petrucci De pataditas a lo pendejo No, no, no Pataditas a lo inteligente No venga usted con sus Mira nomás Sus frases épicas De groserías Y bueno Nomás escucha el botonazo Ahí Peñafiel A huevo, mira La dejé extasiada Ir a tirar del suelo Extasiada Pero de risa Ahorita se va a levantar La de la derecha Está lavando mis carzones Le dije ¿Sabes qué? No, no, no No, no No, no Por mientras los carzones Atrás está el pollo feliz Están medio cagados Y por qué habla usted Con mi tono de voz Ahora resulta que usted Me está imitando Neta que sí A usted ¿A usted qué le pasa? Mira la Chun-Li ¿Con qué la voy a chingar? Mira ¿Con qué? Toma, güey Hombre, usted es un mequetreste Se atreve a pegarle a una dama Es mágico El Ken Es otro pedo O sea Todo el mundo conoce al Ken, ¿no? Sí, por las Barbies A huevo Mira cómo la dejé a la pobrecita Ken Lee También es una canción Y así quedó de la cara Imagínate la bajita ¿Usted ha escuchado Ken Lee? Ken Lee La canción esa de Ken Lee Pues no Me suena como a Kim Petra nomás No, usted sale con su ruso cada rato Ya me tiene hasta la goma Por eso Bueno, aquí tengo que enseñar que este güey No te le debes acercar El calzonudo de Rusia Porque Su piel así medio rosada Como que No te Pues imagínese dónde vive Aquí está puro, puro elemento Yo no más Radioactivo atrás Allá sí se puede ver Los rusos siempre con sus Yacimientos de De arsénico Y de uranio Una putiza épica Que les pongo No, no, no A mí no me reten en el Street Fighter No me reten porque Me excito No, pues tú tienes que tener Un jugador como mi hermano Insisto Le va a poner una resia Pero que no vas a olvidar En toda tu vida Te vas a querer tatuar Israel en el lomo Mira nomás Es capaz de hacer qué A ver, vamos a ver Mira nomás Poderes épicos Todo pura trampa Ahí el Sánchez está aburrido Dice mejor mátame ya Por favor Si a eso vengo Mejor me retiro De esta Con tienda Mira nomás Ojo de la llegada Muerte ya perro Ya nomás Una putiza nomás Ay Dios mío ¿Por qué soy tan Dios? Majestuoso Ancestral Pues misteco tal vez Porque pasaron de moda Y resultó que no existían Por eso no Entonces con Kenny Estoy haciendo un Desparpaje Anal Anal ¿Sabes lo que es Anay? Infinito Pero vemos que el Dalsin Personaje favorito Del Rulaz Petrucci No, no me gusta con eso Yo le dije que Chun-Li Y Gile A mí me gusta Gile Y Chun-Li nada más No me sale con Con que yo ahora uso Hindúes No, pues usted es un Usted es un Un, un Por favor Usted es un Ventajoso El pobre hindú Contrajo come Y ahora resulta Ya resulta Que usted le va a ganar Ya está muerto Es un símbolo De que bueno Le apuesto que Le apuesto que Que ese hindú Ese Ese hindú no conoce Lo que es Unos tacos de los amigos O algo así Observen Ese hindú lo que vemos En ese hindú Petrucci Es que tiene mucha elasticidad ¿No? Pues sí De los cuatro fantásticos Imagínate ¿Cuál es tu Tu personaje Favorito Porno Petrucci No, no, no No me venga usted Con cosas medio extrañas Por Dios Ah, resulta Que usted sabe Todos los nombres Hasta de las De las páginas De las páginas Páginas prohibidas De las páginas Donde los pueden buscar En YouPorn No, no me salga usted Con su cochinero Por Dios Todas esas páginas Ahora resulta Que el león Tiene su condición El león es como lo pintan Por Dios No, no me vengo a hacer con eso Vamos a sacar un pinche perfecto Aquí, ¿no? Un perfecto Un perfecto más A ver su perfecto A ver su perfecto Contra un pobre Hombre Contra un pobre minusválido ¿No le da vergüenza? Quiero ver que haga eso Contra Mr. Beeson Por Dios Ahorita le voy a poner Una pinche policia épica A todos los pinches personajes Aquí A los elefantes también Quiero verlo También Ahí la pose Del Dalton Como Roberto Carlos Voy a derribar Todo este pinche Como Para mí que es como Ni a barro No, es como la barda De mi casa Que se cae con el aire Se cae con la barda Se tumba el poste De la luz Y ahí por ahí Se cae En el cojero Del carro de mi mamá Pues que Hasta ahorita Ha demostrado Petruchy Todo lo que trae No, o sea No todo, ¿verdad? Porque O sea No lo intento La neta Nomás Me estoy divirtiendo Petruchy ¿No estás? Sí, pues Ni siquiera intento ganar Ahí está su hermano Ahí está Ryu La invitación va a estar Vamos a ver Mira nomás Ay, maldito desgraciado Bienvenido a Japón Le dice Ah, también Otra vez Ese compa Esa va a aventar Hadouken La Hurrican Kick ¡Tamán! Usted ni siquiera sabe Cómo se llaman los poderes Nomás la Plaza de los Locos A ver si sale Y observe Observe Nada más Jugadas de pobreza Jugadas de pobreza ¡Todo una patada Pinche Tornado! No, no, se llama Hurrican Kick De Huracán ¿Hurrican Kick? Ahora lo que sé Me suena como A personaje de juegos Ah, cañón Es lo que se llama Hurrican ¿Tú no tenías Petrucci? No, es una canción Pero de los Scorpios De pinche B.G. B.G. No pueden conmigo Petrucci No, no, no Mira nomás Como lo dejé Como Kiko El hijo de la chingadera Bueno, pues ya El chavo es amigo Pues dice Todo conche Chale ¿Quién sigue? El Honda No, marca de carro Azar, tío Juegue contra el pinche Honda Y me puse una putiza En el primer episodio de banda Lo quiero contra el Mustang Ya está hablando de carros Ahí medio raros A ver, a ver Quiero ver cómo Puede contra ese compa Del bañito ese No sirve nada más La plancha como de extraña Ahí de Rafita Del programa de No manches De Omar Chaparro De hace como 10 años Hay que tener una técnica Acá especial Eh Temperadoresca, ¿no? No, pues usted Sus Aduket Es una técnica Bueno Ah, resulta Este güey Se pone venenoso a veces Pero pues ya, bien, ¿no? Hablando de veneno Escupe tu veneno, Petrucci Eh Vamos a Pues Desde hace rato Me has estado comentando Que quieres mandar saludos A Cierta personita, ¿no? Eh Cristiana Que No, no, no Yo no le he dicho nada O sea, ¿usted de qué está hablando? No le saquen Por Dios No empecemos No empecemos con esas Esas amigas que le digo Con esas cobardías No, no es cobardía, por favor ¿Usted cree que cobardía? Cobardía es lo que se está haciendo en este momento Que se está yendo para atrás Ese tipo de Fíjese cómo Honda Lo está Lo está retando Oye, pinche Honda Pues Quiere empezar de ventura No tiene ni pantalones No tiene ni pantalones Y usted por ahí Huyendo nada más con sus rayos Como de Mickey Mouse Esos rayos Como de Maléfica De película del Cinépolis En este momento Pero lo malo que es No es Headbeck Él es por ahí Angelina Jolie O sea, una cosa aburrida O sea, el Honda Es pero exactamente El pinche Duque Ten la pura cara, ¿no? Al final Como su nombre lo dice Un Honda No dura buen tiempo No dura buen cara No, yo he tenido un Honda Y tu hermano También ha tenido un Honda Y ha durado Ha aguantado vara O sea, es que Pues ya casi me pasa El pinche juego Con Ken Chun-Li no hizo nada Ahí vemos a Mike Tyson No, se llama Valro Por favor No venga usted Con que es el Maravilla Martínez Este güey se parece al Espérate A quien puede la chica ¿A quién se parece? Díganos, por favor Díganos A quien se parece Ya nada más Parece a Valrecito Como de Merengue El que se está aventando Y ni siquiera Venta patadas No puede encontrar Que no puede Que está minusvalido ¡Roma la maldita! Las Vegas Ten en la madre Esa era fuera del caliente Al quien aplasta Los encinos Pues Petrucci ¿A quién te quería decir Comentar? Al combo ¿Cómo se llama? Bueno, le vamos a mandar Un saludo A las amigas del Dani También es mi amiga Le vamos a mandar Un saludo A nuestras amigas Angie y Rosa Zaragoza El Dani No van a ver este video Ni mal Menos con estas coserías No creo que Serán verdaderamente estúpidos Publicarles este tipo de videos No, ustedes se lo van a mandar Por inbox Ustedes sé que es parte No, yo no voy a hacer ni mal Son sus fans No, venga usted Con que ahora resulta Que las galletas de Marito Están en chocolate Por Dios No venga usted Con esos mitos Petrucci Tenemos que pasar este juego Porque ya dan como 20 minutos Pero pues tú sabes Que te lo paso de volada ¿No? Y bueno, ustedes Viendo barriles Primero Le deja la Primero Le deja la cara del Kiko A Ryu Y ahora resulta Que está armando El barril del Chavo Como que todo coincide Con el Chavo del Ocho No, pues usted sabe Que ese era Como un tipo Como de Y ahorita Va a falta que me escapó Una, güey Ese era el del Chavo A mí iba a salir La torta de jamón Exactamente Ah, no Imagínese Don Ramón Ahí saliendo Con que le paguen la renta De seguro Por ahí andaba El señor de la renta El señor Barriga Ahorita daña Florinda Profesor Jirafales No quiero una tacita de café No será mucha molestia A ver, pero por favor Mucha molestia Pero que siga Que usted es usando el Ken Ya aburrió ¿No? Por Dios Ese es épico Todo el mundo sabe Que el Ken es mágico Usted está aburriendo Por Dios Pues no es mágico Realmente mágico El jeep de la Barbie Pero usted no ¿No le da vergüenza Tener que matar a un español De esa manera? Pues No Usted no tiene vergüenza Entonces Es sinvergüenza Entonces usted Se lo dije Se lo dije ¿Qué va a estar la mentira Es eso? Para pelear con alguien así Para mí que aquí hack O algo así Se quita la máscara Desgraciado maldito Para ser Benji Price Por Dios Ese era de los supercampeones ¿Usted de qué me está hablando? Era el portero del New P Lo que pasa es que es un español Y pues ¿Cuándo le ha ganado A estos niños a España? Ni en tenis le ha ganado Pues ¿Qué era la técnica? La técnica como De caballero del Zodíaco Después de que Andromeda Agarra las cadenas Contra el caballero de Pisces Bueno Usted no miró Las caricaturas del Zodíaco Así que No No hizo las tardes Usted no tuvo infancia Entonces Teníamos que regresarle En la máquina del tiempo Para que Por ahí Agarra un poco de inteligencia Porque bueno Ahí Vega Le va a poner una elección ¡Tómala! ¡Tómala! Justo en la pura cara Trae máscara No se emocione Pues Se la voy a despedazar Ahorita Puro pinitado Último Rampe La trucita Aunque debe demostrar La pinche calidad Este maldito Se quiere poner venenoso Aquí le hacemos Esta técnica Ahora resulta que Todos son víboras Mira nomás Mira, mira Mira Ahora resulta que Todos los que le atacan Son víboras Por Dios Todos tienen Todos tienen venenos ¡Tómala! ¡Tómala! No te oye No te oye No te oye Y bueno Vega Únicamente puede hacer Este poder En este En este sitio Pues neta Qué putos Por si nadie lo usa El cabrón Entonces ¿Usted qué le va a mandar Algún mensaje A Rosa Zaragoza? No dijo nada No, no decir que Ya Igual tiene que hacer El paro ¿No? ¿De qué? Pues Mejor aquí Mejor aquí invitarlas Para que vengan A jugar No mames Voy a perder Gané Petrucci Ah cabrón ¿Qué pasó? Por favor Usted quita eso de ahí ¡A huevo! Uy Usted es un mequetreje Por Dios Por Dios Estamos hablando De cosas serias Usted dice que puede Con todos Y Se tiene que conformar Con esas migajas Ya nada más Le faltan dos muñecos Le faltan dos muñecos Le faltan sagas Fue algo épico Algo mágico O sea Todo es mágico Por favor Ya déjese de fantasías No, no, no Ya estágase del mundo Este es el mundo Del Neverland De Michael Jackson Por Dios Lo que río uno puede hacer Lo tengo que hacer yo O sea Destruir el pinche Saga El Saga ya está destruido Desde que empezó el juego Miren como tiene la marca Entre el pecho Y la cara Como que está reconstruido Es como un cyborg Ay hijo de tu pinche Thunder Parece como el poder De los Thundercats Thunder 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 Ay no seas mamón Que puta mamá Lo bueno que usted Es un master Lo bueno que es un master Ay güey Es que a veces Me desconcentro ¿Sabes no? Hace el pinche Chorioquen Cabrón Jórale puto No mames No le pegó Que no mames Me voy a poner en silencio Para ver como muere Pues te lo voy a tener que ceder A ti Pues ya Ya me Fala La neta Ya Estaba hasta la madre Este pinche juego Lleva como 20 minutos jugando Y pues No quiero que todo el video Sea sobre mi O sea Quiero dejarte jugar Al final de cuentas Vas a ver a Chun-Li Pataditas A los pendejos Vamos a pasar el juego El chiste de estar pasándolo Ya basta de estar con sus mecha Trajando Chun-Li Lo único que vemos Pataditas a los güey O sea No no son pataditas Son pataditas ya Bien medidas Que es para poder pasar Este juego Vamos a pasar con mi servicio Un final ahí Que va a estar bastante interesante En un encambio de atuendos Ya no va Empezamos ahí a ver que Al de atrás Está como aburrido Es una pelea Pues no 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 Saga Casi saca un pinche perfecto Ahí Mira nomás Nosotros está como tirado Así como que Como que se agarra Las pinches orejas De Orejas de Gortari Ese pinche lunar Que parece que hay una mosca No 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 Son orejas como Como los personajes De Y luego las patitas Así parecen De esos pinches panecitos Que venden en la esquina Y pues No era no O sea No Dios mío No 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 ¿Qué? Ay Ay Eres un mal padrón Para tu hermano Eres un Mal aprendiz Vemos que Otra destrozada De vagina Para Chun-Li Pues yo ya me cansé De jugar Te voy a dejar Sigue jugando Vamos a ver ¿Qué traes? Última Última vez Chun-Li de nuevo Pues Tienes que Matar o morir Petruche Porque si no Aquí le vamos a cortar O que vemos que Un jardín malo Esas pataditas épicas Que te avientas Para atrás Como una loca Como una cobarde Eso nomás Pataditas Mortales Pues vemos Que te has callado Petrus Y ese silicio Sepulcral Que Que Demostrando Lo que Pataditas Lo que mi hermano Vida Me ha enseñado Tantas veces Es el maestro Como dices Que es así De cabrón No creo que sea Tan cobarde Para andar tirando Pataditas A lo wey Nomás Mi hermano No usa esta mona No se sabe usarla Lo único que vemos Te brincas para atrás Ahí esperas Y le vistas pataditas A lo wey Pero pues El pinche Saga Tiene las manchas Manos Parece que trae patas En las manos Parece que es El hombre plástico Parece un pinche Dalsing Con esteroides Y con una pinche Rayo en la puro pecho ¿No? Como que la van los chargers El wey Como que un Sobreviviente De alguna autopsia Bueno Es que No, no, no No, no Perfect Perfect Ay, Dios mío No, no No puedes creerlo Petrus Y te salvaste No, no, no Por el poder de Grayskull No puedes matarlo Yo soy Yo soy He-Man Aquí lo que vemos Es una Auténtica bastardez ¿No? No, no, no No puedes Prestamos a Ken Le vamos a dar la oportunidad A Ken Ah, no Es que Aquí hay un secreto Petrus Lo que tienes que hacer Es Poner el star Poner el star Antes de que se quede Esta madre Vamos a agarrar Ryuha y Abusa Ah, no Bueno Regresando a sus viejas escuelas De modo historia Que se supone que debe acabar Porque este güey no más viene A partirle en su madre A pinche Saga Pero pues no Se va hasta el pinche Bison El güey le vale madre Observen nada más Que vieja escuela Se tiene Seguro jugaba Mota Coma 1 Con el Sub-Zero Momento épico Que le parto en su madre Dios por Dios Río pues Tú sabes Un Ken Dispensado De japonés Pues no hay más Que comentar Sobre este carajo No, no falta un round Te voy a llevar A la parte donde está La luna Casi luna De Sailor Moon Ah, ya ves Ya está comenzando Sus caricaturas reales No miró los del Zodiaco No miró los del Zodiaco Pero que tal Y Candy Candy Era nomás Aquí era Pum, pum, pum Pum, pum A ver Pum, pum ¿Qué? Pum, pum ¿Qué? ¿Compasas una cumbia? ¿Qué clase de pum? Te enseñé Petruschi Cómo pasar al pinche Saga Con esas pinches patitas Que se miran atrás Parecen esos panecitos Que De hostes No, no, no Esos panecitos Que te venden ahí En la tiendita Esos acá Que son de 5 por 3 pesos Ah, cómo no Ustedes Ustedes son un megatrefe De los carbohidratos Pues vamos con el pinche Mr. Bison El Bison Vamos al campanario Que por cierto En la película Se supone que el chilo Era el guile Exactamente Porque era el bandano Ay, hijo de tu puta madre Vas a empezar con esa banda El culero O sea que le aparece En la película a Ryu Tenía cara con más de japonés El guile Que este compa Pinche Shoryuken No lo puede sacar Ryu No mames Ay, por eso el Ken Es un dios Porque este pinche idiota No saque Shoryuken Nada, saque nada Vamos, cabrón Vamos, darte el Todo a tu madre Vamos, vamos Tiene tu poder No hay poder Ahí, no hay poder Está improvisando Con los poderes Con los controles Ya están Botones casi salidos No venga usted Con que ahora Quiere matar a Mr. Bison Por Dios ¿Cuándo va a haber un filipino Ganándole a un A un tailandés Por Dios Ni en el box Ya sé con qué No voy a pasar Petrucci Yo lo voy a pasar Con Chungi No, no, déjalo Te he dado muchas oportunidades Ah, bueno Sí, una oportunidad Son muchas Te di como Dos, tres pinches Gameovers Le vamos a dar con Rétame ¿Con quién, Petrucci? ¿Con quién? Con el Dalsim Vamos a ver Fácil, ¿no? O sea El pinche grabación Ya va casi media hora Petrucci Yo creo que en los 15 minutos Todo el mundo se fue Está mal En el YouTube No me tiene que subir Tanto tiempo Bueno, pero mínimo Mi hermano Se va a reír 30 minutos Lo vas a obligar A ver Va a estar muerto de risa 30 minutos aburridos Va a decir Esto y esto Y esto es mequetrefe Su puta madre, güey No, bueno Y si usted Y me dijo que son Aquí había Que pinches Dalsim no trae nada Había peticiones Y para eso No, bueno Ya mejor Que me regresen Mi dinero Por favor Que la ver Como que Es pinches Patallitas culeras Mira nada más Mira nada más El atornillamiento De poder Que se avienta Nada más usted Está entrando Como un taladro Y pues vamos a tener Que hacerlo con la dama La dama comenzó el juego Que la dama lo termine Maldita sea Petrucci Tenía que haberlo pasado Con Dalsim Y miren la cara De Roberto Carlos Tú eres el mano de la dama Realmente el amigo El brasileño Que le cantaba La canción del Papa Juan Pablo II Vamos a acabar esto ya Vamos a acabarlo Ya, acábalo Petrucci Porque Vamos a acabarlo con Chumni Chumni Es una brincadeira Este video va a durar Como un día Para subir ese video Así es Como seis horas Ya acabemos que acabes Porque ya está Hasta la madre De hablarlo como pendejo Y Pues nada Pataditas a los güeyes Lo único que queremos Aunque los dos Tiran pataditas a los pendejos Nomás Pásalo ya Petrucci Por el amor De Dios Ah no Bueno Ya se está comentando Usted también El Martino Valí El doctor García Y el Martino Valí Son tus ídolos No es que sean mis ídolos Inicialmente que yo miro TV Azteca Y usted sabe que Pues en TV Azteca Yo ni la tele miro Es la mera neta Pues son los El doctor García Y el Martino Valí Jorge Campos Ando viendo Que la rosa de Guadalupe Ah Usted se la pasa viendo Ahora en América Que Como dice el dicho Y ese tipo de cosas De Televisa Mínimo no O sea Hay que tener Algo de provecho Hay que ver algo así Como que Que la vida me robo Usted con No me cerrar Porque el Pierde la virginidad Por un boleto De Justin Bieber Ah no Bueno Usted se está hablando Ya de cosas más Intensas Pues Lo que dice el dicho La virgen de Guadalupe No sé cómo sale ese capítulo Petros O sea Cómo te lo perdiste Yo miro uno De drogas cibernéticas ¿Drogas cibernéticas? Sí Sonidos cibernéticos Con lo que se droga La gente Supuestamente los chilangos Maldita sea ¿No? O sea En qué pinche país Mundo vivimos ya ¿Cómo que drogas cibernéticas? ¿Cómo estás cibernéticas? Miyagi queda nada más Un rango para acabar esto Aquí lo que yo digo Es que Vamos a tener que solicitar Ayuda de Mr. Miyagi ¿No? Porque Pues no No podemos Con estos pinches personajes A menos que Hagas algo Petroshekin Tu última oportunidad Petroshekin Es lo último que te doy Silencio sepulcral Para que haya concentración Para ese final de Cantando por un sueño Mi hermano Me enseñó Un saludo A el perro Israel Que por ahí Me enseñó todo esto Pero no te enseñó Hasta el Bison Que todo tuve que hacer yo No Pues llegué con el Chun Y la dama cerró Pues vamos a ver El pinche final Donde Pues está La lápida No tiene caso Ya demasiado tiempo Una lápida Con unas florecitas Ya basta De finales raros Padre Tu muerte ha sido vengada Como les digo O sea En general de cuentas Lo que aquí Estoy demostrando a usted Que todo el esfuerzo De Zouken No sirvió para nada Mi Chun Empezó el juego Mi Chun Lo cerró Chun Empezó y Chun Y terminó ¿No? Así es Pero pues No, no No hay nada de acción O sea Vamos a cortar esto Mejor quítelo Está algo aburrido Ya nos despedimos Finalmente Ya puedo dejar De tirar pataditas Porque estoy hasta la madre Tirando pataditas A lo pendejo No, no, no La Chun No dice grosería Este personaje Este bastardo Personaje que me usa Nomás me hace No sale del mismo botón No, no No sé con eso Por Dios Y pues Tercer lugar Muy bueno Ya en primer lugar No puedo superar lo mismo Con tanto pleito Que esté ahí Tanta muerte Imagínese nada más Vemos que ahí está tirando Los tramos de De Pues de Las peleas ¿No? A ver si está poniendo Una corbatita Sepa qué chingada Está poniendo ahí En la graduación Y pues ¿Qué? Ahí es el final ya Petrochi Ya se acabó Pues Vamos a despedirnos Porque este pinche video De un medio de ahora Ahí Aproximadamente 33 minutos Nos echamos Cagando la banana Como el Rulal Le gusta hacerlo Capcom presenta ¿Qué puedes Comentar Petrochi Pero como usted ve Ahí estoy Ahí estoy arriba Estoy en el tope En primer lugar RPE Ahí estoy arriba Con pur pinches trucos ¿No? No, no, no Nada de eso Pues ¿Qué puedes Comentar al final Petrochi? Pues ya Nos despedimos Un saludo a mi hermano Irra Perdóname Estoy decepcionado Todo lo que me has enseñado Lo destruí Lo tiré a la basura Pero al final de cuentas Cerré bien Bajo la influencia De las caguamas No, no, no Yo no tomo Yo no Hago tiempo de debidas Estoy apto Pues de tarra cita Si les gustó el video Y espero que hayan aguantado Pinche media hora Con estos pinches bastardos comentarios Y pues Si les gustó el video Like y suscríbanse Y pues Ahí nos estamos guachando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!